Esto es Lo Último en Noticias. Lo Último en Noticias desde el Boulevard Suyapa en la capital de la República cuando un cabezal de rastra estuvo a punto de generar una tragedia en este sector de la capital ya que impactó contra seis vehículos que transitaban por el Boulevard Suyapa aproximadamente a las cinco y media de la tarde, ahora en la que el tránsito vehicular está fuerte en este sector. Están movilizando los vehículos debido a que ya vino Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para poder levantar el parte de lo que ha sucedido. El cabezal perdió el control de la unidad. Algunos testigos aseguran que venía sin frenos desde el carril que se conduce desde la Basílica de Suyapa hacia la Universidad Autónoma de Honduras, hospitales, escuelas y demás, perdió el control a la altura de la Universidad Autónoma, hizo un giro a su izquierda, se saltó la mediana y se llevó de encuentro a seis vehículos que estaban en el carril contrario. Afortunadamente no hay personas heridas ni víctimas mortales. Ya en este momento ha llegado la grúa de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para poder movilizar el vehículo o los vehículos que han quedado impactados en este lugar. porque este carril del Boulevard Suyapa que viene de la Basílica Menor de Suyapa ha quedado totalmente cerrado debido a que están los seis vehículos impactados más el cabezal de la rastra. Es lo que sucedió hace aproximadamente una hora. Una hora. Están propietarios, están de los vehículos, cuerpo de bomberos levantando los informes y la parte de lo que ha sucedido aquí en el Boulevard Suyapa. Un fuerte congestionamiento vial en la zona debido a este accidente. Nos vamos con Alexis Gutiérrez hasta Santa Bárbara que tiene más información. Más temprano hemos conversado con el alcalde municipal de Nueva Frontera, el señor Edwin Cortés, quien nos habla que se realiza un importante proyecto de reparación del centro de salud de la comunidad de Tracerros Nueva Frontera. Lo escuchamos a continuación aquí en Noticieros hoy mismo. Mejoramiento en salud. Sabemos que teníamos una clínica no apta para nuestra población. Ahora le estamos apostando a tener una cobertura más diferente para nuestra gente. Una sala de esperas, una sala de emergencias y así estamos también mejorando todo el sistema de salud en el municipio. ¿De cuánta es la inversión en la remodelación del centro de salud, alcalde? No, va a ser en cuestión de la sala de emergencias, solo el presupuesto va a ser como de 120 mil empiras porque se está construyendo ya entre paredes aquí. La reparación de este centro de salud en la comunidad de Tracerros Nueva Frontera es con fondos municipales, según lo ha dado a conocer el alcalde municipal. Alexis Gutiérrez, Noticieros, hoy mismo. Esto es lo último en noticias. Buenas noches, televidentes de Noticieros, hoy mismo. Lo último en noticias se registra aquí en la zona norte del país, donde la de Ipamco ha capturado a dos supuestos miembros de estructuras criminales en diferentes puntos del país. Pero que sea la portavoz que nos dé más detalles. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. En efecto, en las últimas horas, en dos operaciones simultáneas, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado ha logrado sacar de circulación a dos miembros de la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13, a los cuales se le supone responsable de la comisión de diversos ilícitos, entre ellos, tráfico de drogas. Estos han sido identificados como Melvin Javier Mejía Escoto, de 23 años de edad, quien tiene aproximadamente cinco años de ser parte de la Mara Salvatrucha MS-13, siendo originario de Catacamas o Lancho y residente en la zona del sector de Cofradía, lugar donde ha sido arrestado. A él se le supone responsable de los delitos de porte ilegal de arma de fuego, ya que al momento del arresto se le decomisó precisamente un arma de fuego de uso permitido con su respectivo cargador y proyectiles, así como 60 bolsitas conteniendo supuesta marihuana listas para su venta y distribución. El segundo operativo fue desarrollado en lo que es el sector de Peña Blanca, en coordinación con Dipanco y agentes de la UMEB número 13, dejando como resultado la detención de una fémina conocida con el alias La China, hablamos de suami Maribel Rodríguez Santos, a quien se le supone responsable también del delito de tráfico de drogas. Muchas gracias, muy amable a la portavoz de la Dipanco aquí en la zona norte de nuestro país. A continuación, seguimos con más información. Gracias compañeros de Noticieros Hoy mismo Estelar y de Comayagua, les informamos que el Sindicato de Trabajadores de Lina Citraína a nivel nacional han celebrado este día 50 años de aniversario y destacan varios logros y conquistas a beneficio de sus miembros. Escuchemos a continuación a Marta Anariva, quien es presidenta a nivel nacional de este sindicato. No debemos dejar de lado, hemos obtenido bastantes logros y así poco a poco estamos en un proceso de renegociación del décimo contrato colectivo que también esperamos en estos próximos días obtengamos una respuesta positiva para todos los trabajadores. Nosotros a pesar de que la membresía es poca, nos hemos mantenido, hemos luchado y las represiones han sido bastante fuertes. Con este informe desde Comayagua, continuamos con ustedes a los estudios principales de los noticieros Hoy mismo Estelar. Nosotros en las instalaciones del Congreso Nacional de la República y es que ya la Junta Directiva de este Poder del Estado ha llegado hasta estas instalaciones para reunirse, así como lo convocó el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y bueno, todo es para tratar todo este proceso de elección de la próxima Corte Suprema de Justicia. Importante recordar que se han hecho dos convocatorias. La primera es una reunión este día que fue convocada para las seis de la tarde y para tratar justamente ese tema del proceso de la reelección de la próxima Corte Suprema de Justicia y mañana una segunda reunión que en esta ya participarían los jefes de bancada del Congreso Nacional. Aquí se encuentra el diputado Edgardo Cazaña. Vamos a tratar de abordarlo un poco en relación a esta temática porque es importante ese tema. Construyendo ese listado de 15 magistrados y magistradas creemos nosotros que entre más firmeza haya en mantener esta postura de transparencia ante el pueblo más aceptación habrá y más confianza habrá por parte del pueblo, por parte del Congreso mismo de acercarse y sentarse a construir el mejor de los listados. Diputado, ¿hay expectativa en la población hondureña de lo que va a pasar con esta reunión hoy? ¿El único punto a tratar es este proceso de elección de magistrados? Sí, por supuesto. La Junta Directiva está convocada. Vamos a dialogar en programar esta semana de trabajo. Vamos a conocer cómo van los distintos procesos, cómo están los diálogos y de nuestra parte venimos con la firme convicción de sacar adelante este proceso que es desde ya histórico, que ha sido bombardeado, que ha sido atacado desde que iba a ser aprobada la ley de la Junta Nominadora que iba a ser cuando fue construida y durante el trabajo de toda la Junta Nominadora hoy nos toca asumir con carácter al Congreso ¿Hay acuerdos diputados? A las distintas fuerzas políticas ¿Hay acuerdos? Hay acuerdos bastante avanzados. ¿Esta semana podría existir ya Corte Suprema Justicia o hasta la hora? Bueno, eso es lo que vamos a ir a dialogar. Ahorita hay que construir y barajar bien los tiempos. El día de mañana será importante también la toma de contacto con los jefes de bancada pero sí, hay acuerdos bastante avanzados. Claro, hay que permitir que se mantengan así hasta este momento en construcción. Gracias. Vean ustedes, ese es el diputado Edgardo Cazaña por supuesto, integrante de la Junta Directiva de este Poder del Estado ya lo ha dicho él, hay acuerdos avanzados, por supuesto todo esto está en proceso de cabildeo estaremos pendientes mañana de todo lo que ocurra ya con la reunión con los jefes de bancada interesante y expectante Honduras de todo este proceso de selección y adjudicación ya de los cargos de la próxima Corte Suprema de Justicia. La agenda informativa continúa pero por supuesto, ahora vamos a un nuevo contacto en San Pedro Sula con Kenia Chinchilla. Esto es Lo Último en Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Olman Ucles desde Tegucigalpa, aquí en la zona norte del país tenemos información acerca de que agentes de la Dirección Nacional Antidrogas han interceptado un fuerte cargamento esto en la Lima Cortés en la aduana La Mesa han encontrado 30 cajas pequeñas cajas selladas donde se ha encontrado lo siguiente 6 mil proyectiles de AK-47 arma de uso prohibido aquí del país, 13 cargadores para fusil AK-47 y además de ello un cañón para fusil M-16 esto fue realizado en un operativo y concuerda también con un decomiso realizado el 18 de enero en la misma aduana realizado por agentes antidrogas quienes investigan quienes serían las personas que enviaron este cargamento desde Estados Unidos asimismo se confirma la información que se dirigía hacia el departamento de Colón en total con este decomiso realizado hoy más el 18 de enero se ha decomisado lo siguiente 9 mil municiones para arma AK-47 asimismo 21 proveedores o cargadores para este mismo fusil y un cañón para fusil M-16 eso es lo que han informado las autoridades de seguridad aquí en la zona norte del país quienes investigan quienes serían los responsables también de recibir este cargamento en el departamento de Colón este es el informe desde la zona norte del país vamos a continuar con más información hemos realizado en busca mejor dicho del director del medio ambiente del municipio de Choloma pero lamentablemente nunca se encuentra en oficina ya que se han recibido denuncias debido a que se están realizando excavaciones cerca del puente donde se está sacando arena pero hemos dialogado o vamos a dialogar mejor dicho con el licenciado Javier Oyela presidente de la comisión de medio ambiente que pasa con esta situación hay permiso sobre esta excavación del suelo en el río de Choloma muy buenos días Daniel si queremos decirle a la población de que si también a nosotros nos causa preocupación vamos a tener que acercarnos a las personas platicar con ellos concientizarlos porque recuerde que ese fue un proyecto donado por los japoneses ya hace muchos años y de repente si hacemos excavaciones pues vamos a dañar la parte baja que queda de arena y eso puede haber penetración de agua en la parte baja de la contención que hay del muro ¿hace un momento no se han acercado ustedes a el río de Choloma para poder realizar parar lo que se está haciendo estas excavaciones? realmente hay que ir ver las personas que están haciéndolo platicar con ellos y concientizarlos ver si no tienen algún tipo de permiso porque lo desconozco en este momento y hablar con ellos y realmente concientizarlos más que todo porque si bien es cierto ellos se dedican a ese rubro es su trabajo pero también ver lo que pueda causar en contra del mismo bordo del río ustedes como Comisión de Medio Ambiente de Choloma se han acercado a la directora de Medio Ambiente para dialogar sobre este tema bueno siempre que hay un problema y llega a nuestras manos nosotros le damos seguimiento entonces en este caso le vamos a dar seguimiento hoy mismo vamos a hacer las visitas pertinentes platicar con ellos y ver si que es lo que está sucediendo para luego tomar una decisión a nivel de corporación bien muchas gracias al señor Javier Oyuela presidente de la Comisión de Medio Ambiente del municipio de Choloma y regidor de la ciudad de La Maquila con este informe retornamos al estudio Preipales Buenas noches televidentes de Noticieros hoy mismo tras dar a conocer en la noticia positiva tras dar a conocer lo destruido que estaba el King de Rosa Madrid en el sector de Lomas del Carmen se obtuvo respuesta inmediata y tras varios meses trabajando en ella fue fue reconstruido y hoy inaugurado tras una inversión de más de 4 millones de lempiras veamos los detalles a continuación con nuestro compañero José Luis Herrera con el techo colapsado los pupitres destruidos y sin baños así recibían clases 62 niños en el King de Rosa Madrid en febrero del 2022 hicimos el contacto con la embajadora Laura Dogu y le presentamos el proyecto ellos dijeron presente donaron cerca de 700 mil lempiras en materiales y así visitamos otros amigos empresarios a fin de poder colaborar a reconstruir tanto el centro comunal que va a ayudar a cerca de 500 niños porque tiene cocina tiene sala de computación y también tiene sala de música ahí se van a beneficiar 500 niños en la parte de lo que es el Kinder Rosa Madrid que lo construimos completamente alrededor de unos 125 niños de lo que son zonas vulnerables queremos agradecer a hoy mismo a ese reportaje que hicieron hace 5 meses que vino a transformar realmente la vida de todos estos niños a la embajada americana a Mr. Gregory Werner un maestro de muchos años cónsul aquí en la costa norte de la embajada americana hoy un año después las nuevas instalaciones fueron inauguradas en compañía de las fuerzas vivas de Lomas del Carmen autoridades del comando sur y el cónsul de Estados Unidos la educación es una de las prioridades en todos los países y nos gusta poder entrar y ser parte de este edificio que hoy se están inaugurando después de 20 años de sufrimiento Noticieros hoy mismo gestionó que este sueño se cumpliera a los padres de familia y alumnos del Kinder Rosa Madrid hace un año si usted recuerda usted vino presentó las instalaciones verdad como estaban deterioradas ahí en ese momento nosotros pedíamos verdad o gritábamos que necesitábamos ayuda pasó el tiempo pues no en ese momento no tuvimos ninguna respuesta dos meses después el alcalde vino y desde que entró él dijo vamos a a reconstruir este centro educativo para que los alumnos puedan tener un local digno para poder recibir sus clases y ahora miren el sueño hecho realidad después de un año simultáneamente junto al Kinder Rosa Madrid fue construido el centro comunal que servirá como comedor infantil escuela de música y aula tecnológica para 270 niños de Lomas del Carmen José Luis Herrera Noticieros hoy mismo Así como se obtuvo respuesta positiva con el Kinder Rosa Madrid Noticieros hoy mismo dio a conocer otros centros educativos en los cuales ya están siendo reconstruidos y en los próximos días estaremos llevando más detalles esta es nuestra noticia positiva a continuación vamos a una pausa comercial no se despegue la señal de Noticieros hoy mismo La noticia positiva fue presentada por Tigo Ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet de 45 megabytes por 41 dólares Continuamos con las informaciones desde la ciudad Puerto de la Ceiba y una mujer de 46 años de edad falleció en la sala COVID-19 del Hospital General Atlántida más detalles con el doctor Matías Padilla Se informa que en las últimas horas ha fallecido una persona sospechosa por COVID-19 de 46 años residente de esta ciudad de la Ceiba una mujer que tenía una enfermedad de base lo cual era hipertensión arterial y también se informa que tenía cuatro dosis de vacuna aplicada lo cual se desconoce el nombre de la vacuna porque no portaba el carnet recordemos también que hay que hacer los diagnósticos diferenciales murió por causa respiratoria entre ellas una sospecha de COVID-19 en la cual el antígeno se le dio negativo y está pendiente de su PCR también se puede sospechar también de una neumonía bacteriana en la cual se le hizo un tratamiento adecuado la persona pues llegó ya en estado grave estado delicado se le aplicó inclusive ventilación mecánica la información a esta hora de la noche desde la novia de Honduras el agenciado con usted a teús y galfa buenas noches muy bien gracias a un monje desde la ceiba y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy exalcalde de lloro arnaldo urbina soto el número 37 extraditado a estados unidos por cargos de narcotráfico el objetivo de alto valor estratégico que representa arnaldo urbina soto para estados unidos desgarrador drama de madre del empleado de su yapa medios que mataron anoche por robarle su vehículo y si hubieran llevado el carro pero no me le hubieran quitado la vida a mi muchacha presidenta suspende a director y subdirectora de servicio civil por zafarrancho en centro cívico gubernamental la subdirectora miroslava serpas asegura que ha sido víctima de violencia política ni material para suturas hay en el hospital escuela denuncian los médicos y el sindicato hay falta algodón guantes suturas mandaron de mala calidad una reforma tributaria anunció la presidenta Xiomara Castro para garantizar el pago equitativo de impuestos dedicada a evitar los abusos de los regímenes de exoneración esta noche en porque nos importa retornan peregrinos para celebrar 276 años de la virgen de su yapa yo le pedí a la virgen de su yapa que me regalara un hijo me mandó una niña una almohada niña este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar el exalcalde de Lloro Arnaldo Urbina Soto fue extraditado la tarde de hoy hacia Estados Unidos para ser sometido ante la corte del distrito sur de Nueva York por cargos relacionados con el narcotráfico estos son los detalles con Evelyn Pérez la noticia del día es presentada por Ban País este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Ban País el proceso de extradición comenzó a las 10 de la mañana con el despliegue de los operativos de seguridad pero fue hasta después del mediodía que Urbina Soto fue trasladado desde el primer batallón de infantería en Tegucigalpa hacia la base aérea José Enrique Soto Cano en Comayagua el avión de la administración de control de drogas DEA aterrizó en Palmerola a las 2.30 de la tarde los agentes realizaron inspección en el lugar por un lapso de 30 minutos en este momento en este momento está saliendo Arnaldo Urbina Arnaldo Urbina Soto iba vestido con un overall blanco esposado de manos y custodiado por agentes de la dirección de fuerzas especiales entregándolo a agentes de la DEA que lo subieron al avión la aeronave de la DEA alzó el vuelo a las 3.30 de la tarde con destino a Nueva York para ser entregado a la corte del distrito sur donde enfrentará la justicia norteamericana el objetivo de alto valor estratégico que representa Arnaldo Urbina Soto para Estados Unidos recuerden que mientras él esté pisando suelo hondureño es responsabilidad de las autoridades norteamericanas la seguridad de él hasta que él pone los dos pies en la aeronave ya es responsabilidad de los Estados Unidos como ustedes ya vieron Antecedentes de Ramón Arnaldo Urbina Soto fue alcalde de Lloro durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa de 2010 a 2014 ganó reelección con el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández en periodo de 2014 a 2018 Hernández también extraditado hacia los Estados Unidos Urbina Soto fue capturado el 27 de julio de 2014 acusado de encabezar a una banda criminal involucrada en delitos como narcotráfico y asesinato en 2017 fue hallado culpable de dos delitos de lavado de activos y condenado a 16 años de prisión en junio de 2019 un juez concedió su extradición solicitado por la corte del distrito sur de Nueva York Estados Unidos tras 7 años y 12 meses de estar en prisión fue absuelto de ambos delitos el 22 de septiembre de 2022 permaneció recluido en la penitenciaría nacional en Támara y tras rumores de intento de fuga fue trasladado al primer batallón de infantería en Tegucigalpa Urbina Soto era miembro de la banda Los Urbina Soto en el departamento de Lloro y tenían nexos con Los Cachiros y Los Valle Valle Urbina Soto es el extraditado número 37 hacia los Estados Unidos y el segundo de este año 2023 el primero fue Michael Power y Wood el pasado viernes 27 de enero Evelyn Pérez Noticieros hoy mismo La noticia del día fue presentada por Van País divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Van País Desconsolada la madre de un productor de la cadena de televisión Suyapa Medios Carlos Gerardo Barahona murió anoche atacado a balazos por desconocidos que lo interceptaron y lo despojaron de su vehículo cuando se conducía hacia su vivienda en la colonia Kennedy en la capital Esta es la información en detalle Yo te extrañaré tenlo por seguro Eran las 9 de la noche cuando Carlos Gerardo Rodríguez de 30 años de edad se dirigía hacia su vivienda en la colonia Kennedy luego de jugar al fútbol cuando sujetos fuertemente armados lo interceptaron y despojaron de su vehículo para después matarlo a balazos Su madre entre un desgarrador llanto lamentó la forma en que murió su hijo No me van a devolver a mi niño pero lo mataron cruelmente por robarle el carro y se hubieran llevado el carro pero no me le hubieran quitado la vida a mi muchacho ¿Qué más puedo decir? Yo si aunque agarren las personas que lo agarraron nadie me va a devolver a mi criatura Nadie me la va a devolver y esas personas se llevaron la mitad de mi vida no dejaron cuerpo a mi hija y a mí porque mi hijo era mi ayuda idónea nosotros estábamos dormidas y cuando oí los disparos que hizo y los sentí en el oído yo le dije hija tu hermano le dijo no mamá me dice y lo llame y no le contestó porque estaba heladito se lo quitaron ahora no sé qué voy a hacer mi criatura familiares y amigos lamentan la muerte del joven y denuncian la ola de criminalidad que se ha desatado en el país es difícil en este momento como familia porque él no se metía con nadie era una muchacha que trabajaba se dedicaba a cuidar a su familia a su mamá a su hermana y no tenía deuda o algo pendiente con nadie amaba el deporte el fútbol nada lo va a devolver a él es triste pero hay un Dios que le ajuste éramos compañeros desde el kinder es a lo que hemos llegado en este país es lo que hay o sea matan a un policía todo el mundo se mueve no es que la vida del policía valga menos que la de mi amigo pero todo el mundo se mueve cámaras del 911 dónde están lo mataron en frente de unas cámaras del 911 dónde están dónde va a salir esa grabación dónde están los investigadores dónde están sólo lo levantaron como que levantaron un perro mataron a una persona mataron a una persona que no se metía con nadie un productor de su llapa TV por robarle un carro una basura que él se opuso él no se opuso lo bajaron y aún así lo mataron dónde está la autoridad dónde está Xiomara dónde está sinceramente vamos vamos en caída sería bueno que las autoridades empezaran a hacer su trabajo nuevamente por lo menos antes estábamos peor por decirlo así pero ahora estamos más peor compañeros de trabajo de la víctima también mostraron sus condolencias en su llapa medio estamos sumamente consternados muy tristes por la noticia que hemos recibido de nuestro querido compañero Carlos Gerardo Garabona un muchacho con muchos proyectos en su vida que no logró cumplir un muchacho muy dedicado a su trabajo dedicado a su familia a su madre a sus hermanas que nunca dio problemas a su trabajo un buen compañero de trabajo un buen amigo Carlos Gerardo Garabona se convierte en la persona número uno de los medios de comunicación que muere de forma violenta este 2023 y la número 96 desde el 2001 hasta el momento no hay ningún capturado Loren Dolmo Noticieros hoy mismo imparable ola de delincuencia y criminalidad en el país esa es la verdad eso es lo que estamos viviendo un ladrón fue capturado en video intentando asaltar a una joven que transitaba por un pasaje de la colonia Kennedy en la capital las imágenes muestran a la víctima quien caminaba con una mochila en su espalda y un celular en las manos segundos después entra en escena el malhechor que fingía hablar con alguien por teléfono el sujeto corrió para intentar arrebatarle el aparato al no conseguirlo en primera instancia hizo un gesto con su mano para aparentar que portaba algún tipo de arma pese a ello la mujer se negó a entregarle el celular por lo que el delincuente comenzó a forcejear con ella momentos después el ladrón desistió y salió corriendo del lugar cuando otro vecino de la colonia Kennedy con machete en mano lo ahuyentó el cuerpo de una menor de 13 años fue encontrado en estado de descomposición en Catacama Solancho la víctima fue identificada como Génesis Daniela Bardales Chirinos quien había desaparecido desde hace 7 días la menor residía en San Ignacio Francisco Morazán pero se fue a visitar y dormir donde una prima que fue la última que la vio con vida de acuerdo a las informaciones la muerte de esta menor se suma a las estadísticas de muertes de mujeres que ya sumarían 32 en este mes según el observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras un miembro de estructuras criminales ha sido capturado hasta el momento por la muerte de un agente de policía anoche al ser atacado por desconocidos en la posta policial de la colonia Divagna en la capital esos son los vestigios del ataque que ayer enlutó a una familia luego que desconocidos atacaran a miembros de la policía nacional dejando herido de gravedad a este oficial que murió minutos después en un centro hospitalario según la información que se recogió por parte de testigos una persona había llegado ahí a solicitar auxilio porque un grupo de delincuentes con armas de fuego quería atentarlo se hizo las coordinaciones para pedir refuerzos y cuando ha llegado una radio patrulla estas personas abrieron fuego contra los elementos policiales lamentablemente hiriendo de bala a nuestro compañero Luis Armando Zambrano Luis Armando Zambrano asignado a la posta ubicada en la colonia Divagna en la capital fue ascendido hoy a clase 1 póstumo y declarado herbe nacional las autoridades confirmaron la captura de un sospechoso que habría participado en la muerte de la gente ya en avanzadas horas de la noche la detención de una persona de aproximadamente 32 años quien es presunto integrante de la pandilla 18 y quien según las diligencias iniciales que realizan los investigadores estaría vinculado a este hecho criminal el cuerpo de Luis Armando Zambrano fue trasladado hasta campamento en Danlí departamento del paraíso donde está siendo velado Claudia Almendares noticieros hoy mismo por haber matado a su pareja sentimental miembro de la comunidad LGTBI hecho ocurrido el 18 de abril del 2019 en la colonia Montefresco en San Pedro Sula hoy la policía nacional capturó al comerciante Walter Murillo Contreras de 32 años de edad en la colonia gracias a Dios del municipio de la Lima Cortés en una operación del ministerio público se allanó una vivienda en Choloma Cortés en búsqueda de una enfermera y su marido quienes se dieron a la fuga antes de que llegaran las autoridades y que según la fiscalía sustraían incapacidades médicas del seguro social y luego las vendían a las personas en diferentes precios dentro de una bolsa blanca fue encontrado muerto a tiros hoy a orillas del segundo anillo de circunvalación en San Pedro Sula un hombre quien estaba semidesnudo y que no portaba documentos por lo que fue ingresado a la morgue de esta ciudad como desconocido dentro de un contenedor de basura ubicado en los campos bananeros en la lima cortés fue encontrado muerto a tiros hoy un joven quien no fue identificado porque no portaba documentos y que vestía un pantalón jean azul una camiseta sin mangas de color blanca y unas sandalias color gris fue trasladado por medicina forense a la morgue en San Pedro Sula continúa la campaña de fumigación y abatización en el sector de Lomas del Carmen en San Pedro Sula donde la municipalidad espera intervenir al menos 400 viviendas en toda la zona para evitar la propagación del dengue José Luis Herrera Noticiero hoy mismo un detenido por policías y subido en forma violenta a la paila de una patrulla acababa de dar una golpiza a su pareja sentimental y estuvo a punto de matarla con un machete esto ocurrió en la aldea agua escondida en Santa Rosa de Copán el hombre fue identificado como Marvin Rufino Miranda la víctima es María Fátima Lagos Murillo quien fue trasladada al hospital para recibir atención y según el informe médico presentaba heridas en su cabeza brazos y manos esto es lo último en noticias un cabezal estuvo a punto de provocar una tragedia en el boulevard Suyapa en esta capital frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras esta tarde ha estado ahí y continúa ahí Evelyn Pérez nos da un resumen de exactamente qué fue lo que pasó hay heridos hay personas fallecidas hay detenidos qué más se puede informar sobre este tema Evelyn buenas noches buenas noches licenciado Melgar así es este accidente se dio a eso de las 5.15 de la tarde cuando el cabezal que ustedes ven a mis espaldas me voy a movilizar para que lo puedan ver bien que ya está la grúa de la Dirección Nacional de Vía de Transporte movilizándolo pues este cabezal perdió el control desde que venía más arriba de la Universidad Autónoma de Honduras ingresó venía del anillo periférico subió la rampa hacia el boulevard Soyapa y desde que venía por la universidad el portón principal nos refieren algunos testigos que venía pitando de manera insistente para como un llamado de atención de que venía sin frenos venía a alta velocidad y venía sin frenos puesto que este tramo es de bajada hizo un giro a su izquierda se saltó a la mediana y cruzó al otro carril el que va de ida hacia la basílica menor de Suyapa se detuvo allí donde ustedes lo están viendo en este momento se llevó un poste del tendido eléctrico de encuentro y en ese punto estaba un bus estacionado que afortunadamente no tenía pasajeros ese bus moviliza estudiantes de la universidad autónoma hacia una colonia capitalina y en ese momento no tenía pasajeros pero a su paso se llevó de encuentro siete vehículos afortunadamente licenciado Melgar y televidentes y hoy mismo no hubo heridos graves solamente el susto y algunos raspones a una señora de un vehículo negro nada más lo han considerado los testigos aquí como un verdadero milagro debido al impacto que generó este cabezal que estuvo a punto de causar una tragedia pues el conductor de la rastra no se encuentra en el lugar ya llegó la policía nacional llegó velidad y transporte y cuerpo de bomberos pero el conductor de la rastra no se encuentra en el lugar por lo que la policía deberá ahora investigar en esta zona aparentemente hay cámaras de seguridad pero recordemos que el 911 aún sigue sin funcionar estas cámaras por lo que no se pueden observar en este momento para donde tomó el conductor de esta unidad del cabezal que algunos testigos refieren que se bajó de la unidad y se fue corriendo pero serán las autoridades policiales quienes van a determinar este hecho si tienen las placas hondureñas podemos movernos Carlos por favor para que mostremos y como están trabajando las autoridades de la dirección nacional de vialidad y transporte en este lugar bueno vamos a tratar ya se encuentra aquí la dirección nacional de vialidad y transporte mostrar y podemos decir también que estuvo botando mucho combustible por eso es que en un inicio comenzó a tomar fuego aquí estamos viendo las placas de esta unidad lo podemos ver aquí está placas hondureñas tc jc aquí donde lo van a poder movilizar aquí vamos a ver ahí está tc j 5090 honduras centroamérica venía del anillo periférico y tomó el carril la rampa para poder llegar al boulevard suyapa y desde el portón principal de la universidad autónoma fue cuando comenzó a perder el control del vehículo y vino a impactar precisamente aquí donde se detuvo en un bus que traslada pasajeros de la universidad autónoma en lo que sucedió esta tarde licenciado Melgari ya están movilizando los vehículos por lo que el tránsito vehicular en la zona ya está fluido volvemos al estudio gracias Evelyn bueno vemos que poco a poco se está volviendo la normalidad el tránsito vehicular tráfico vehicular ahí en la zona pero este cabezal iba como de la universidad hacia abajo en dirección al hospital escuela así era que iba inicialmente porque usted dice que venía del anillo periférico entonces salió por la universidad hacia hacia el polideportivo y luego hacia hacia en dirección al hospital escuela o no es correcto venía del lado del anillo periférico luego adelante subió la rampa para tomar el bulevar su yapa luego nos informan que cuando ya venía en frente del portón principal de peatones de la universidad autónoma venía pitando de manera insistente y venía trayéndose de encuentro los cables porque impactó con un poste del tendido eléctrico después de eso vemos aquí por favor carlos el carril viene de allá entonces lo que hizo para poder detenerse fue hacer un giro en ese caso a su izquierda se saltó la mediana y se vino al carril que va hacia la basílica o sea tomó los dos carriles y se quedó cruzado aquí en este carril que se dirige hacia la basílica de su yapa justo frente de la facultad de química y farmacia de la universidad autónoma de honduras y eso me dice fue como a las 5 de la tarde 5 o 5 y 15 más o menos verdad 5 y 15 más o menos nos reportaron que ya estaba el hecho aquí nosotros ya a las 5.30 ya estábamos en el lugar y tenía minutos de haber sucedido fuimos los primeros en el lugar realmente milagroso que no haya ocurrido una tragedia imagínese cuántos estudiantes porque ya se retornó a clases presenciales cuántos estudiantes se movilizan a esa hora ahí frente a la universidad gente que está en los restaurantes aledaños que entra y sale de los restaurantes que están frente a la universidad además de los peregrinos ayer incluso hubo una actividad de muchos devotos de la Virgen de Suyapa que iban caminando por el Boulevard Suyapa imagínese que hubiera ocurrido algo esta situación en una a la hora de una peregrinación que tremendo ha sido un milagro realmente gracias Evelyn a la hora del licenciado y así lo catalogaron las personas que estaban en los vehículos que fue un verdadero milagro que no hubo personas heridas y mucho menos muertas porque aseguran que cuando vieron ese cabezal venir se imaginaron lo peor por supuesto que sí gracias Evelyn Pérez la presidenta Xiomara Castro anunció anoche que solicitará al Congreso Nacional reformas a la ley tributaria para que quienes tienen más paguen más la mandataria hizo el anuncio anoche mientras daba su informe a la nación de su primer año de gobierno en los próximos días remitiré al Congreso sin aumentar nuevos impuestos una profunda reforma de ley de justicia tributaria dedicada a evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones en instaurar un sistema progresivo y justo en términos simples dice la secretaria de finanzas se pretende que los contribuyentes paguen impuestos de acuerdo a lo que tienen de impulso de las políticas públicas desde el gobierno para que quienes más tienen paguen más y las personas que menos tienen pues paguen acorde a los bienes a lo que poseen según Moncada un análisis de la política tributaria de los últimos 12 años reveló que 40 decretos y o leyes benefician a un sector muy reducido y que 10 decretos y o leyes perjudican a la gran mayoría y eso es lo que se busca corregir entonces se trata de buscar a generar un equilibrio entre exoneraciones recaudaciones cargas impositivas mejorar los ingresos de las finanzas públicas y disminuir la cantidad de deuda que tenemos que contratar según el gobierno el gasto tributario por exoneraciones es de 60 mil millones de lempiras al año que no retornan ningún beneficio y no se puede continuar ese camino el tema tributario es fundamental en cualquier economía analistas recomiendan tener cuidado con las leyes que se aprueben o los discursos que se pronuncien sobre todo si estos son adversos a la inversión me parece que las prioridades en este momento son atraer inversión la parte tributaria es crucial para eso generar instrumentos legales que ahuyenten la inversión no es lo más atinado no se puede crear una legislación que solo vea hacia adentro hay que tomar en cuenta el entorno los inversionistas necesitan certeza jurídica reiteran en FOSDE es el marco más importante para un inversionista cuánto paga de impuestos cuáles son los impuestos qué procedimientos tiene para instalar una empresa cuánto es su costo vienen los tributos municipales que también son otra carga la intención del gobierno es clara aumentar la recaudación en 2022 el servicio de administración de renta SAR recaudó 83 mil 400 millones de lempiras 16 mil 800 millones más que la meta programada y se puede duplicar según la funcionaria a pesar de que Honduras ya tiene la presión fiscal más alta de la región con un 18% se trata de una reforma en el marco constitucional pero que apunte hacia la justicia y equidad en materia tributaria a que recaudemos lo que realmente deberíamos como país recaudar para poder disminuir los niveles de endeudamiento que es la pesada carga que tiene el país pero el gobierno no debe ver solo el enfoque recaudatorio sugiere Cepeda no solo se trata de recoger impuestos sino generar condiciones pero también hay que ver el lado del gasto no podemos justificar revisión de exoneraciones o revisión de impuestos cuando se sigue malgastando se sigue teniendo familias en el sector público tener sueldos ostentosos Matamoros advierte que si el gobierno insiste en crear un marco tributario agresivo tendrá un efecto económico y social importante no podemos inventar la economía ni podemos replicar modelos que no han funcionado por supuesto hay que tener controles efectivos hay que tener un balance en las exoneraciones hay que tener controles pero no podemos ser ingenuos renunciar a un instrumento que me permite atraer inversiones de otra manera estaremos renunciando a las inversiones y a la generación de empleo por lo tanto estaremos renunciando a mayor bienestar para la sociedad hondureña la reforma tributaria anunciada será enviada al congreso nacional una vez que se nombre la nueva corte suprema de justicia edi quintero noticieros hoy mismo vamos a un corte comercial en el noticiero cuando regresemos está todo todo listo para esta gran festividad presencial de peregrinos todo listo también para la gran alborada en honor a la virgen de suyapa los detalles en unos minutos algo muy hermoso porque cuando ella nació era una niña normal verdad a los 40 días a ella le dio una gran fiebre que de una vez se puso como anaranjada hicieron una serie de estúmenes de examen y en eso le dijeron que ella lo que tenía era problemas con el tipo de sangre hay regocijo espiritual entre la feligresía católica porque después de más de dos años de pandemia del COVID-19 este año vuelve en forma totalmente presencial bajo medidas de bioseguridad a las tradicionales romerías en la basílica menor y la antigua ermita en la capital para celebrar los 276 años del hallazgo de la virgen de suyapa festividades religiosas como estas son pilares culturales en nuestro país porque permiten la sana convivencia en paz y comunión como es el anhelo de la mayoría de la población a la vez que mantienen tradiciones milenarias y quizás la más importante para el catolicismo hondureño es sin duda la celebración de nuestra virgencita la novena de la virgen de suyapa inició el 1 de enero con una eucaristía a diario y simultáneamente también aumentó el comercio en las calles del sector que es propio de esta celebración que atrae a compatriotas de diferentes puntos del interior del país y de los países vecinos la festividad católica va en aumento las familias peregrinas están llegando y permanecerán en suyapa para participar en la emotiva tan esperada y tradicional alborada el próximo jueves 2 de febrero los detalles a continuación con Rodolfo Velásquez el amor maternal de Santa María de suyapa despierta devoción y gratitud y la ha convertido en un verdadero símbolo de fe por sus bondades para con los hondureños bueno la vida de Greicy fue algo muy hermoso porque cuando ella nació era una niña normal ¿verdad? a los 40 días a ella le dio una gran fiebre que de una vez se puso como anaranjada hicieron una serie de estúmenes de examen y en eso le dijeron que ella lo que tenía era problemas con el tipo de sangre del papá de la niña con el de ella no se creía que ella pues podíamos llegar a tenerla hasta este tiempo ¿verdad? solo Dios y la intercesión de nuestra madre pudimos nosotros lograrlo Greicy es una joven llena de la presencia del Señor llena de María Santísima y hoy al día de hoy ya Greicy tiene 30 años desbordante de fervor espiritual la feligresía católica rinde tributo ofrendas y sacrificios a la Virgen de suyapa ella en su amor intenso a este pueblo hondureño hace los milagros y rescata incluso de dolores intensos a las personas que le piden a ella con devoción y entrega yo le pedí a la Virgen de suyapa que me regalara un hijo cuando tenía mi primer esposo yo me operé porque tuve dificultades en mi embarazo del último hijo que tuve me mandó una niña una hermosa niña pero yo no la no la tuve así como se da a luz una mujer me la regalaron una niña pero yo la tengo desde el primer día que la niña nació la edad no determina la medida de la fe puesta en la madre de Dios el problema que tengo es renal enfermedad en los riñones me lo detectaron cuando tenía dos años ahorita me quitaron las pastillas tengo como cuatro meses y medio de no tomar el testimonio es que la virgen interceda por mi y que Jesús algún día me sane Santa María de su yapa es referente ícono signo que evoca el misterio de una madre con maternidad espiritual la parte femenina de esta historia está reflejada en María no solo mujer sino también madre que ha causado tanta alegría porque la santísima Virgen María nos lleva a la alegría perfecta que es Cristo nuestro Señor aunque no seamos católicos pero sabemos que el nombre su yapa es nuestro que la tradición de la historia de Honduras está marcada precisamente por la historia del hallazgo de la imagencita de nuestra señora de su yapa Santa María de su yapa es modelo de esperanza y entrega mujer sencilla y humilde pero firme e íntegra en la fe que profesa me encanta participar en este programa tan seguido por todo nuestro pueblo porque nos importa y claro que nos importa la fe y claro que nos importa el saber que la madre del cielo forma parte de la identidad de nuestro pueblo hondureño celebrar a Santa María de su yapa es tiempo de búsqueda espiritual de renovación de votos de entrega total de acercamiento a la madre del cielo celebrar 276 años del hallazgo también es celebrar la misericordia de Dios que ha tenido con este pueblo hondureño que no nos ha dejado solo sino que nos ha regalado una madre que camina con nosotros que María ora por nosotros intercede nos alcanza las gracias pero que la voluntad de Dios no se equivoque la alborada es el tributo de artistas nacionales que ofrendan sus talentos para agasajar a la reina del cielo esta alborada tan bella que nos hace vivir momentos de oración momentos de fe momentos también de alegría en el Espíritu Santo nos debe motivar para un compromiso y es eso precisamente lo que queríamos y lo que estoy seguro que quería don Rafael Ferrari en su momento hacer que esta celebración no solamente sirviera como una ventana para los artistas nacionales sino más bien como una puerta que se abre para que todos nos concentremos en la casa de la madre es el preludio de la gran solenidad donde los artistas muestran su inspiración a la moreñita de su yapa porque es como un resurgir es volver a encontrarnos literalmente y es festejar desde la religión y desde el poder estar juntos otra vez vamos a disfrutar de la bendición de la morenita y compartir con todos los peregrinos todo el fervor el amor y la fe que siente el pueblo hondureño por nuestra patrona realmente se está preparando un evento espectacular que no se pueden perder y esperamos que toda la gente pues pueda disfrutar de esta devoción y fervor y ante todo la fe a la patrona de Honduras es un despliegue de personal involucrado en uno de los eventos más importantes del país para que esta transmisión sea llevada a todos sus hogares con la calidad que se merece cada televidente una vez más Televisentro y Emesoras Unidas se une a esta gran celebración a nuestra morenita bella y que más que celebrar en este 30 aniversario que logramos salir de pandemia y que podemos realizar nuestro acostumbrado despliegue técnico y de recursos humanos donde vamos a llevarles una antesala y en esa antesala queremos contarles todas las historias o algunas de las historias de los feligreses para que ustedes conozcan un poquito de la cantidad de feligreses que recibe la basílica a partir del próximo jueves a las 9.30 de la noche Televisentro y Emesoras Unidas con todas sus plataformas digitales llevarán alegría y comunión en una fusión de arte talento y fe La Corporación Televisentro y Emesoras Unidas siempre han participado activamente en las actividades de la Iglesia Católica y durante las tres últimas décadas han transmitido de principio a fin la alborada en honor a la imagen de la Virgen de Suyapa encontrada en 1747 hace 276 años en la aldea El Pilihuín en el municipio del Distrito Central La alborada se comenzó a transmitir en 1993 gracias a la idea del licenciado Teófilo Martel junto con las damas de la Fundación Suyapa y el apoyo de don José Rafael Ferrari para que todos los hondureños hasta en los puntos más recónditos del país participen en esta gran fiesta religiosa en esta colorida festividad también participan numerosos y talentosos artistas que le cantan a la patrona de los hondureños en un ambiente de luces y fuegos pirotécnicos muchos peregrinos acuden a cumplirle sus promesas a la Virgen otros para que interceda con un milagro a fin de solucionar algún problema pero hay también quienes oran y le piden que ilumine a los políticos y autoridades de gobierno para que no generen odio y división por el contrario que orienten sus esfuerzos y voluntades en beneficio y la unidad del pueblo y del país Honduras está en nuestras manos hagámosla crecer en unos momentos aquí en el noticiero después de un zafarrancho protagonizado por colectivos por empleados de ahí en el centro cívico gubernamental la presidenta Xiomara Castro ha decidido suspender al director y a la subdirectora del servicio civil esto ocurrió hoy en el centro cívico gubernamental y también en unos minutos aquí en el noticiero sube la harina aumenta el queso semiseco hay un reconocimiento importantísimo mujeres hondureñas y hay carencia de insumos para suturas en la sala de cirugía en el hospital escuela en la capital los detalles en unos minutos la universidad tecnológica de honduras UTH entregó en el marco del día de la mujer un reconocimiento a cinco hondureñas ejemplares por enaltecer a nuestro país con sus acciones la emblemática universidad tecnológica de honduras UTH en el marco del día dedicado a la mujer hondureña reconoció la destacada labor y trayectoria de cinco mujeres que sobresalen en distintos espacios sociales dentro y fuera del país para UTH siempre es muy placentero premiar toda la trayectoria a veces pensamos que el día de la mujer no puede pasar desapercibido como responsabilidad social empresarial este año fue el primer año hemos elegido entre todo el universo de mujeres que tiene honduras profesionales aguerridas seleccionamos cinco mujeres que tenían que eran triple A fue difícil porque sabemos que en honduras hay muchísimas mujeres cinco estrellas hay muchísimas mujeres que nos enartecen una imagen internacional que dignifica el nombre de honduras Ana Yurka ha incursionado en espacios históricamente dominados por los hombres se ha ganado la simpatía de los televidentes de la cadena internacional Telemundo mentora de la salud mundial la científica microbióloga hondureña María Elena Botasi es conocida mundialmente por su investigación en vacunología tropical y codirigió la vacuna contra el COVID-19 en la escuela de medicina de Houston Texas Estados Unidos constante incansable analítica y con un amplio espíritu de responsabilidad la especialista en neumología Suya Pasosa brilla por su capacidad profesional en el Instituto Nacional Cardiopulmonar o Tórax así como en otros centros hospitalarios del país Yulisa Villanueva se identifica con la problemática social tuvo una amplia trayectoria como directora de medicina forense del ministerio público en la actualidad es subsecretaria de seguridad fue condecorada como mujer de coraje por el gobierno de los Estados Unidos con un amplio sentido de la filantropía su sensibilidad social y su espíritu de servicio la ha llevado a realizar proyectos en pro de los más necesitados enarbolando el estandarte de la empatía y la solidaridad Ana María Villeda de Cafati se destaca como vicepresidenta de la Corporación Televisentro y en Visoras Unidas Sentimos que nuestra carrera a través de todo este tiempo ha sido para servirle a Honduras si por eso nos dan un reconocimiento lo agradezco lo tomo con mucha humildad y por supuesto eso hace y me motiva a seguir adelante Gracias a la sección porque nos importa ha conocido de cerca la difícil situación que viven miles de compatriotas evidenciando las carencias realidades y desigualdades exponiendo posibles soluciones y emprendiendo iniciativas para atenuar o morigerar estas crisis porque siempre hemos dicho que con hechos es como uno cumple esa misión ante Dios ante los hombres y por supuesto en este momento ante los ciudadanos los hondureños la gente que realmente día a día está sufriendo esta es la primera edición de entrega de reconocimientos que realiza la reconocida Universidad Tecnológica de Honduras UTH Un ejemplo de congruencia de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace Presidenta suspende al director y la subdirectora de servicio civil luego de protagonizar un escándalo en el centro cívico gubernamental los supuestos manifestantes del Partido Libre llegaron a exigir de forma violenta la salida del director de servicio civil Leonardo Bu un grupo de personas manifestantes llegaron a las oficinas de servicio civil pues manifestándose en contra de mi persona y a favor de la compañera subdirectora yo pues me mantuve en mi oficina por seguridad y dado a incidentes que han venido ocurriendo los últimos días pues también pedimos apoyo de la policía La subdirectora Miroslava Serpas asegura que ha sido víctima de violencia política Ya tengo tres meses de estar sufriendo violencia política de parte del director de la institución tres meses en los que me ha estado marginando que me ha estado quitando la autoridad que represento y que también me ha estado persiguiendo amenazando incluso una asesora del señor director me mandó a decir que quien se metía con los Montalbán amanecía muerto El director nacional de servicio civil asegura que no se trata de ninguna pugna de poder de su parte y desmiente haber ejercido violencia política en contra de la subdirectora Yo no tengo pugna de poder con nadie la señora presidenta de la república Xiomara Castro luego de la propuesta del señor ministro Rodolfo Pastor me nombró como director general de servicio civil es cuestión de buscar en los registros del partido libertad y refundación mi censo y ahí usted va a darse cuenta de que soy votante fundador del partido Ante lo ocurrido la presidenta Xiomara Castro tomó una decisión y a través de sus redes sociales posteó Servicios civiles el cerebro de contrataciones del estado se le ordena al secretario de gobernación y justicia suspenda al director y subdirectora hasta segunda orden no voy a permitir este tipo de desencuentros en mi administración para evitar nuevos enfrentamientos agentes policiales llegaron a custodiar el centro cívico gubernamental Olman Ucles Noticieros hoy mismo la policía nacional liberó a una mujer colombiana que había sido secuestrada por sujetos mientras utilizaba un cajero automático en la capital docentes de la escuela Villa Olímpica en Tegucigalpa se toman instalaciones exigiendo cambio de directora actual agentes policiales dieron captura a una joven de 19 años de edad en la colonia El Álamo en Comayagüela mientras realizaba el supuesto cobro de extorsión Un vehículo impactó fuertemente con el barandal del puente El Obelisco en Comayagüela lo que provocó que estuviera a punto de caer al río Choluteca La unidad fiscal de apoyo al proceso de depuración policial y la agencia técnica de investigación criminal en el marco de la operación Poseidón ejecutó aseguramientos e incautaciones sobre 13 bienes inmuebles muebles y productos financieros del excomisionado general de la Policía Nacional Héctor Iván Mejía Velásquez La sala penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó que se repite el juicio contra la esposa del actual asesor presidencial y exgerente de Ondutel Marcelo Chimirri manifestando que durante el juicio no se admitió al 90% de los medios de prueba Mayra Mejía Noticieros hoy mismo Siguen los aumentos de precios La sección económica es presentada por Aliviol 24 horas de alivio contra el dolor y estrés para cada tipo de dolor un tipo de aliviol Doña Cándida Rivas que vende tortillas en el mercado San Pablo en Tegucigalpa sufrió un nuevo incremento en el costo de la harina de 50 libras pasó de 220 a 560 lempiras es decir que aumentó 40 lempiras para nosotras las que elaboramos pues la ganancia es menos ya no es lo mismo verdad entonces eso afecta siempre mantener como este el rubro que tenemos que hacer ahí para no estar en quejada de balde hay que venir a trabajar aunque no se le gane nada las vendedoras de tortillas aseguran que mantendrán el precio de un lempira por unidad para no perder la clientela pero no descartan aumentar el producto los consumidores sostienen que no les queda otra que comprar tortillas aunque estén caras si le aumentan siempre tenemos que seguirle comprando es necesaria la tortilla es necesario si para los tres tiempos es necesario otro producto que subió de precio es el queso semiseco de 78 lempiras pasó a 80 lempiras o sea que subió dos lempiras dos lempiras aumentó esta semana el queso semiseco es el producto que más se ha elevado en estos días ¿por qué sube melba? bueno pues no tenemos una confirmación por qué pero si cada vez que nosotros nos traen nos dicen dos lempiras más los vendedores pronostican que otros lácteos subirán de precio porque es temporada de verano y baja la producción de leche Flavio Pavón noticieros hoy mismo la sección económica fue presentada por Aliviol 24 horas de alivio contra el dolor y estrés para cada tipo de dolor un tipo de aliviol el alcalde Roberto Contreras dio a conocer el informe del trabajo realizado en su primer año al frente de la Corporación Municipal San Pedrana al sector empresarial en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés ante el sector empresarial de la zona norte del país el alcalde de San Pedro Sula Roberto Contreras rindió el informe de su primer año de trabajo hemos informado respecto al ahorro de más de 500 millones de lempiras en la parte de recaudaciones y más cerca de 400 millones en la parte de rebaja sustancial en gastos administrativos independientemente que encontramos la municipalidad con deudas más de 3 mil millones en la banca más de 1.500 millones con distintos acreedores hemos logrado salir adelante no hemos sacado un lempira de préstamos abonamos 300 millones a los préstamos adquiridos por administraciones anteriores y seguimos avanzando el sector empresarial San Pedrano reiteró el apoyo al alcalde Roberto Contreras para que la ciudad siga pujante en materia económica San Pedro Sula enfrenta muchos ractos y desde la Cámara de Comercio e Industria de Cortés estamos comprometidos en contribuir con todas las iniciativas y acciones que surjan desde la municipalidad o el gobierno central para contribuir al desarrollo de esta ciudad señor alcalde reiteramos nuestro respaldo cuente con la Cámara de Comercio e Industria de Cortés para impulsar el desarrollo social y económico de nuestra ciudad el consejo hondureño de la empresa privada COEP respaldará también las gestiones del alcalde Roberto Contreras de pedir al gobierno central la inversión que requiere San Pedro Sula insistimos desde la Cámara de Comercio desde COEP y otras organizaciones al gobierno para que invierta en las obras que nos merecemos en este importante valle de Sula las represas un aeropuerto moderno y digno seguridad ciudadana simplificación administrativa digitalización y educación de primer nivel a raíz de los logros alcanzados en su primer año de gobierno para el 2023 San Pedro Sula contará con nuevas inversiones e infraestructura en infraestructura estamos en la parte de los dos bulevares sector Jucutuma el Carmen en el cual hay una inversión de cerca de 600 millones de lempiras luego venimos con la parte del descongestionamiento del cruce de la morgue que complica toda la parte este y ahí lo que vamos a hacer pues el puente de jardines uniendo les tibis y luego viene más pavimentación para otros barrios el alcalde y su equipo de trabajo avanzan con transparencia para hacer de San Pedro Sula la ciudad con mayor crecimiento económico en Centroamérica carencia de insumos y hasta de suturas en el circuito quirúrgico en el hospital escuela denuncian los propios médicos los pacientes y el sindicato que piden a las autoridades sanitarias al gobierno priorizar la salud con esta nota se informó a los departamentos de gineco-obstetricia neurocirugía ortopedia pediatría y cirugía general del hospital escuela el motivo de la presente es para comunicarles lo informado por el ICC Elmer Márquez en su condición de jefe interino de enfermería circuito quirúrgico mediante el cual reporta la carencia de insumos y suturas con el propósito de que estén informados y tomen las medidas pertinentes al momento de la programación quirúrgica Ahí falta algodón guantes suturas mandaron de mala calidad los médicos están exigiendo que sean suturas de buena calidad ¿verdad? Hay un malestar entre los médicos por el tipo de suturas que mandan y no es cierto que hay en buena cantidad ahí no hay gasas para hacer equipo no hay cinta testigo no hay jeringas de 20 o sea tampoco también hilo tampoco hay o sea que los pacientes que llegan a un quirófano a los pocos quirófanos que hay que son los 5 de 11 llegan a correr riesgo de su vida Los mismos familiares de pacientes denuncian que han tenido que comprar insumos De una quebradura de un brazo ¿Le ha tocado comprar insumos? Sí Él compró todo eso todo lo que le pidieron ¿Qué le pidieron? Pues dijeron que platina y unos hilos y los dijeron y después un segmento ¿Para las suturas? Sí, seguro ¿Le dijeron los médicos que no tenían nada de eso? Sí, dijeron que no que había que comprarlo ¿Cuánto gastaron? El primer pago fue de más de 14 mil después 5 mil y después 6 mil para uno de pobre es difícil Según autoridades del hospital Escuela ayer se compraron suturas y poco a poco van supliendo las necesidades pero la demanda de operaciones por falta de insumos en otros centros u hospitales han incrementado exponencialmente en los últimos meses por lo que los insumos son insuficientes Francis Espinal Noticieros hoy mismo Solo son excusas Esto ha sido todo por hoy Gracias por su atención Buenas noches y que estén bien